¡Venga! ¡Ya ha llegado el alma de la fiesta! ¡Hala! Un revólver llama del 38 especial CGT, capaz de perforar una chapa de acero de 3 milímetros desde 90 metros. Fabricación nacional. Hecho en Vitoria. ¿Tú quién coño eres? Somos los nuevos vecinos, los de la pescadería. ¿Te gustan las pistolitas? ¿Te gustaría probarlas? Sí. ¡Cómprate una! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!